Antena 3 emite la segunda gala de a ciegas de la Voz Kids. Antena 3 emite esta noche una nueva entrega de la Voz Kids. El Talent Show volvió a resonar en la cadena más fuerte que nunca. La cadena encendió las luces de la nueva edición del Talent Show de más éxito internacional el pasado sábado con un gran resultado de audiencia. Presentado por Eva González, la Voz Kids comenzó su cuarta edición en Antena 3 como líder absoluto de la noche y el programa más visto del día. Comienza la segunda noche de audiciones a ciegas de la Voz Kids. Rosario, Aetana. Sebastián Yatra y Pablo López llegan dispuestos a pasárselo bien y a conseguir las mejores voces. Vivirán momentos muy divertidos que reflejará la buena sintonía que hay entre ellos. Además, seguirán recordando a David Bisbal con unas caretas que Yatra repartirá a sus compañeros. El escenario de las audiciones a ciegas de la Voz Kids acogerá en su segunda noche a auténticos cantaores flamencos. Youtubers, voces líricas, familiares de deportistas olímpicos y se atreverán hasta a confados. El programa también contará con un Talent que ya estuvo hace unos años, pero no pasó las audiciones a ciegas, se darán la vuelta esta vez. Además, podremos escuchar a Pablo López al piano acompañando a varios de los Talents. Y Aetana también pisará el escenario para cumplir el sueño de varios pequeños artistas. Los bloqueos seguirán a la orden del día y viviremos momentos muy divertidos gracias a ellos.